Y yo me debo a tomar, y me debo a tomar, y me sacarlo en mí. En esta barça soy del sin color, en esta barça que no me da. La verdad para nosotros es una alegría, da la oportunidad que le podamos hacer la logística. Desde ayer estamos cocinándolo, hoy haciéndole torta frita, con un mate cocido, y acompañando la alegría de esta gente que la verdad que nos marcaron una Argentina hermosa. Porque fueron el futuro de este país. Y nosotros que estuvimos en Malvinas, ellos tejían para que nosotros no tuviéramos frío, y de eso no nos olvidamos nunca. Entonces lo hacemos de corazón. Y ojalá siempre se repita esto. Porque de ellos es el futuro de nuestra patria y de nuestros jóvenes, que empiecen a mirar de cómo se construyó esta nación. Bueno, ¿disfrutando este día? La verdad que sí. Nosotros somos un centro de jubilado nuevo, lo inauguramos en abril. Así que estamos disfrutando una cosa muy linda y muy especial para todos nosotros. La diversión es importante para ustedes. La verdad es que nos olvidamos de todo lo que estamos pasando. Entonces esto es lo más alegre para nosotros, querido. La verdad que sí. Ya van a llegar ustedes a la edad que tenemos nosotros. Y yo dejé mi bastón y estoy bailando este bastón. Así que te imaginas, estamos disfrutando. Una barbaridad, muy linda, muy agradecida, muy lindo todo. ¿Qué estuvieron haciendo desde la jornada? Y bueno, que ahora están coronando con los palmeros. Y estuvimos allá en el otro, que estaban las chicas bailando. Muy lindo todo, muy lindo. Bailando, ¿qué fue lo que más les gustó? Todo, todo. No puedo decir que algo no me gustó. Todo muy lindo, muy pero muy lindo. Hacía años que no me divertía, ¿viste? Así que bueno, todo para mí, todo muy lindo. Estos chicos con las tortas. Allá, allá las chicas con la... Cuando se disfrazaron, cuando... Todo muy lindo. La primera vez que venimos a una fiesta de esta. Yo soy de Esperanza. Ahora el de que viene de hace 80. 80 años de hace. Y acá estoy. ¿Le gustan los palmeras? ¡Uh! ¡Locura! Para mí es locura. Los palmeras para mí... Tengo compas, tengo cirí, tengo lo que sea. Le mando en el auto y le escucho. Después de todo, lo que nos sacan a los viejos, algo que lo dan. Una alegría todo esto. Una. Ahora mañana, estamos todos en el PAMI buscando crema para los dolores. ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡No! Olven. Total. Gracias.